Ey La noche está pa' un pari aventurero Gastar todo el dinero Hasta que la gente se desmaye El DJ en la piscina suena la gasolina Y esta noche vamos pa' la Vamos pa' la calle, 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 calle Porque esta noche pide Calle, 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 calle Hoy amanecemos en la Calle, 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 calle Toda la gente en pala Calle, 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 calle De arriba pa' la casa y de abajo pa' la calle Vamos pa' la calle Sin declaraciones ni detalles Buscando que ese pantalón te gualle Hidrátate y mátate bailando Pero no te me desmayes Que yo no voy a follarte, no me falles Andas con un par de tipas Que desde pequeñas se emancipan Y no le creen a gente que estereotipan Ni pa' el carajo le gana La jugada la anticipa Pero oigo una voz que a mí me flipa Y dice Guayna, bebé, ¿qué vamos a hacer? No quiero romances, lo que te quiero es comer Lola, mujer, mujer No me traigan agua, traigan alcohol pa' beber Guayna, bebé, ¿qué vamos a hacer? Que esto no pare, no pare hasta el amanecer Lola, mujer, mujer Yo estoy bien activo, ma, dime qué vamos a hacer Vamos pa' la calle, 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 calle Porque esta noche pide Calle, 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 calle Hoy amanecemos en la calle, 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 calle Toda la gente y pala Calle, 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 calle Y de arriba pa' la casa y los de abajo pa' la Que yo soy de calle pero visto de Chanel Si salgo por la mía seguimos hasta amanecer Y el after party lo acabamos en el motel Ponte el cinturón Vamos high, modo avión Cámara y acción Salimos pa' la calle, se siente la presión Se le ve el que quiere calle La amiguita es peor, está buscando que la guarde Tú tienes hierba y yo tengo el fire Con la venga como la de Ryan Mayer Esperando que me diga pa' darle al botón Estoy saliendo de la Louis Vuitton Baby, yo tengo una preocupación Ese booty va a romper el pantalón Arré, dale, bate Whisky, creepy, un bate Pa' que te arrebate Siempre que se lo pongo me dice porfa no lo saques Vamos pa' la calle, 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 calle Porque esta noche pide Calle, 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 calle Hoy amanecemos en la calle, 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 calle Porque esta noche pide Calle, 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 calle De arriba pa' la casa y los de abajo pa' la calle La noche está pa' un party aventurero Caste todo el dinero Hasta que la gente se desmaye Mi DJ en la pifina suena la gasolina Y esta noche vamos pa' la Vamos pa' la calle, 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 calle Porque esta noche pide Calle, 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 calle Hoy amanecemos en la calle, 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 calle Toda la gente pa' la calle, 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 calle De arriba pa' la casa y los de abajo pa' la calle ¿Quién eres tú? Lola Indio Coเ� tote, caute Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Sin detalle Como decirte el padre mami cao te la cao te equipaje To Roma up Puerto Rico y España Que cosa rica Jejejejejeje Gracias por ver el video.